Mira lo que nos encontramos Estos de aquí que cambiaban de color Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón Y en esta ocasión me encuentro en la famosísima Y En la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México Señores, es una mañana calurosa Por eso me puse mi cachuchita cubriéndome la pelona Porque el sol está con todo Me acompaña y me hizo el favor de traerme mi compita Jorge de los Juguetes Perdidos en Facebook ¿Qué pasó, mi Jorgito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Bien aquí, listo para la cacería en Monterrey Este es el lugar a venir realmente, ¿no? O sea, aquí es donde salen esos juguetazos de pelos Aquí en Monterrey, la Y es la favorita para todo el coleccionista Todo el que busca figuras, Hot Wheels, monitos, de todo Hay aquí en la Y Como ves, ya crecimos más Ya somos un monstruo Y ahorita nos vamos a ver para que tú cheques Este es el primer puesto de muchos O sea, puesto, sobrepuesto, sobrepuesto Realmente la Y está enorme De todo un poco, ¿eh? De todo un poquito y mira nada más ¡Órale! Para nosotros los coleccionistas de Transformers Aquí tenemos este que es el mismo molde de World Pero obviamente este no es de la marca Hasbro ni Takara Pero es el mismo concepto O sea, se transforma igual y todo el rollo Y lo que noto que es de pilas Mira y aquí tiene un botón para, ¿qué? Prendido y apagado Dice izquierda o derecha Left, right Me pregunto cómo se verá funcionando Y completito Está de pelos, la neta Mario Saucedo y Fabricio Hernández De los Mosqueteros De los Mosqueteros Llegaron temprano y mira nada más lo que se lleva No, pues ya me voy yo, carnal Digo, ya que vengo aquí a la Y Mira nada más qué piezas son Te puedes encontrar aquí ¿Y salió a buen precio o qué? Claro que sí Órale Sí, ya sabes Perfecto y completito, ¿no? Así es Y quién se va a lavar los dientes primero con esto Es uno y uno Uno y uno Uno y uno Si le ha faltado uno no lo compramos Así es Oye, qué perrón Uy, mira qué bonitas figuras de los Caballeros del Zodiaco ¿Qué tal este de Anime Heroes? Pegasus, ella Modernonas, pero están con todo Y ¿A quién le gusta también? Este tipo de Caballeros del Zodiaco Aquí tenemos a Koga Estos son los Caballeros del Zodiaco Sensei ya Omega SHP Guards Son Goku Y también Gotenks Estos son Coleccionables caritos Dirigidos Obviamente al coleccionista adulto A el exigente Porque son excelente calidad Uy, mira nada más Juguetes vintage Aquí tenemos de Kenner El buen Robocop Le falta todo Pero Estos son los que traen la mochilita Tú estas se las abrías La parte de atrás Les ponías Unas balas de salva Le tenías que Empujar hacia arriba Luego hacia atrás Y aquí le ponías Balas de salva Y luego Lo mismo, ¿no? Para cerrar Para abajo Ya que tuviera Las balitas de salva Con su pistola en mano Nomás le hacías Pa, pa, pa A este le falta el casco Le falta la pistola ¿A cuánto tienes este, carnal? 250 250 250 pesitos Yo por ahí tengo un casquito En la casa Entonces estoy buscando uno Para completarlo También coleccionables Que solamente se hicieron en México Bueno, este de aquí Es el de Estados Unidos Mira Llegó de alguna manera Este Robby Y aquí le falta la manguerita Estos salieron como regalo En McDonald's En los noventas De Dilosaurios Y estos traen una manguerita aquí Que le apretabas Y se movía Entonces en México Sacan unos Pero sin manguerita Y de plástico duro Pero este Es el de Estados Unidos De hecho Los podemos ver Hasta tornillitos Y todo el rollo Y Amantes de Dragon Ball Chequense Que tal Este Gotenks Super Saiyajin 3 Apenas llevamos dos puestos Imagínate Estamos llegando Y esto está todavía enorme Ahora están saliendo Buenas piecitas Seguimos buscando Ese juguetazo de pelo Chequete en este puesto Aquí si tienen Tanto encapsuladas También Como los precios marcados De las figuras Aquí tenemos El mono En 900 pesos Está suelto No tiene su guante No tiene su Lo que es el anillo Le falta la espada Le falta el snarf Además también aquí tenemos A Mumra En 1500 pesos Con esta capa custom Si le funciona todo Listo El león no funciona Andale Y tenemos también Están así como para llevar Verdad en su contenedor Para comer en casa Aquí tenemos también El Astro Train Estas son las nuevas ediciones Que salieron En el año ¿Qué te gusta? 2019 2020 Érase una vez El hombre El hombre Ya cuando termina la serie Se llama Érase una vez la tierra Ah que chidote Es el final de la historia Y estos ¿A cuánto los traes? ¿Cuánto te interesa? Este está bonito Este librito Esa Mira en internet Dando en 300 Aquí te la dejo en 150 150 pesos ¿Quién se acuerda de Érase una vez un hombre? Y también Aquí tienen los Bootlegs ¿Qué onda con este Hulk? Es copia del Plastimarks Copia del Plastimarks Pero es la copia Y está en 150 pesos Y además también Se supone que el cuerpo Es de algún personaje Pero no recuerdo ahorita cuál Puede ser de los monstruos De Plastimarks Lo que tiene Más o menos el cuerpo Del fantasma de la opereta Pero el brazo no es La posición sí Pero no También es la posición Del hombre lobo De Plastimarks La Y acá está llena De joyitas Definitivamente Mira varias figuras De Masters of the Universe No hombre Chécate esto Aquí están Los Running Warriors También Uy una colección También que está Muy bonita ¿Qué tal los ositos Cariñositos? ¿A cuánto los ositos carnal? 80 pesos 80 pesos cada uno Nada más lo que Me vengo encontrando En Monterrey El Turtle Blimp La reedición esta Que sale En Walmart ¿A cuánto tienen este? 1,600 1,600 pesos El Turtle Blimp Y está sellado Y todo Nuevecito También el Party Wagon Que este también Se estaba Haciendo difícil De conseguir Pero poco a poco Van surtiendo Espero ver esta Próximamente en tiendas ¿Qué tal los coleccionistas De Mario Bros? Este jueguito Está padre A ver vamos a verlo Es de estos Que le subes la pelotita Mira chécate Ten 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 Órale No tenían Nintendo Para llevar Pero que tal Este jueguito Además Algunas figuritas También Eche Mario El Mario Bros Ah Este está con todo ¿Qué podías Ir a le pegabas Aquí Tininini Tininini Ah como si fuera casino Ahí ganamos Que padre está este La neta La Y es súper divertida Y por qué le llaman La Y por esto Chéquense Está este caminito Todo derecho Pero también Jorge Está este otro ¿Verdad? Y se ha expandido Bastante este lugar Porque hace tres años Que vine 2019 Yo creo que había 2019 Había que te gustan Unos 20 puestos Tal vez Aproximadamente Yo creo que unos 30 puestos Más o menos Pero ahora ya Se amplió toda esta zona Son dos cocillos Más el patio hundido Que es el área del Oxxo No, no, no Todo esto ya Ya crecimos bastante Esto está de locos La verdad De peluche también Para todos los coleccionistas Hasta ahorita Seguimos buscando Esta zona de pelos Han salido cosas muy buenas Quien coleccionaba O quien le gustan Los trolls Muy noventeros Con su peluche Todavía aquí Y por si fuera poco También ¿Qué tal? Su contenedor De Homero Simpson Este es de los parques Las figuras de Dick Tracy Thundercats también Los que andan buscando Los Pagos Rangers Originales Estos son Los noventeros Los de Flip Action Con Su acción así De la cabecita Que húbole Aquí están empacando Tortugas Ninja Con Armas así Al azar O sea Esta no es No es de Bebop Estas Tampoco son de De Rafael Estos de aquí Son los Size Si de Rafael Pero del Mutations Mira como por ejemplo Este Donatello Este trae Lo que es aquí El arma de Chrome Dome Y aún así Lo empacaron con eso Entonces de repente Puede salir Alguna ermita Interesante Con un juguete Que no lo es Que tal Esta figura De Yu-Gi-Oh Game Juego Gen Monster Grab Que onda carnal A cuanto tienes Este que onda 200 pesos 200 pesos Serie 1 Me gusta eh Digo yo no colecciono Yu-Gi-Oh Pero Siento que Se viene con todo Estas figuras Un knock-off Un knock-off Chino Y que tal Las chicas Super ponedoras También Digo Super poderosas No Es esto Oye Son tarjetas De la peor Película En el mundo Tuvieron una oportunidad De hacer las cosas bien Y la regaron Aquí están Tarjetitas Coleccionables De Dragon Ball Evolution ¿Quién se acuerda Haber visto esta película Todo emocionado Y resultó ser Ahora si que No se Pensaron que Goku Era Peter Parker ¿No? Hollywood Con dinero Gran productora Gran distribuidora Tuvieron una sola oportunidad Esa era La tuvieron Era suya Y la dejaron ir Como entré gratis al cine Salí del trabajo temprano Ese día Recuerdo que eran Como las 10, 11 de la mañana Dije voy a ir a matiné Llego a la taquilla No había nadie Entro al cine No había nadie Entonces Pues me pasé derecho Hacia la sala Y cuando la vi Hasta casi digo Devuélvame mi dinero Ah no, no Entré gratis Entré gratis Uy mira nada más Hablando de Dragon Ball Que tal estos tazos Estos ya son modernones Tazos de Dragon Ball Super Pero mira que bonito Brillan No Y este de Veguete Está con todo Wow ¿A cuántos los tazos carnal? A 10 pesitos El tazo que te guste Los brillositos están Con todo Uy mira nada más Aquí tenemos La mera matita De las Tortugas Ninja Varias interesantes Varias bonitas ¿Qué tal? Por ejemplo Este Storage Shell Miguel Ángel Acuérdense que Si se encuentran Uno de estos Storage Shell Digo yo ya lo reconozco Por la cara Pero los que tienen El cinturón color negro Son Los juguetazos de pelos Este también es otro Storage Shell Este es el Donatello Este es el Rafael De los primeritos Que salieron Uy el Toxi De Toxi Crusaders Aquí en la parte de atrás Trae su carrillera Su trapelladorcito También Varios interesantes Pero definitivamente El que me está llamando La atención Poderosamente es El Farmer Mikey Este debería de venir Sobre un tractor Y las armas Están pegadas Al tractor Entonces Este si es Un juguetazo de pelos Cuando te lo encuentras Con el tractor ¿Qué onda caramba ¿Cómo están? ¿A cuánto tienes esta Prío? Esa la tengo 550 550 pesos El Farmer Miguel Ángel Bonita pieza Pero si les puedo dar Un consejo Cada vez que encuentren Una figura rara Digo Obviamente Si el precio Está bien Hay que tomarla Hay que brincarle Pero si lo puedes Conseguir completo Te lo recomiendo Porque una figura Rara Sin sus piezas Conseguirle las piezas Después A la larga Te va a salir Mucho más caro Mucho más difícil Es también Demasiado estresante Porque No sé Una pistolita Te puede salir Cientos de dólares Y también difíciles De conseguir Entonces El Farmer Mikey Está Se puede decir A un precio bien Pero si lo podemos Conseguir completito Yo creo que sería Mejor un juguetazo de pelos A nuestro compita Andul Coleccionista De Masters of the Universe También Caballeros del Zodiaco Y me dice que ya se encontró Esa piezasona De pelos de caballeros No hermanito Mira nada más Que bonito Este es parte De la línea De Bueno en Estados Unidos Salieron como Knights of the Zodiac En otras partes del mundo Salieron como DX Y Lo que tienen estos Que la pintura Es muy pero muy frágil Entonces Lo que me gusta Es que está Que se ve completito Bueno le falta por aquí Como una hombrerita Juguetazo de pelos ¿Tú ya tienes otros De esta misma línea O no? Ese es el primero Coleccionista Es el primero Cirrus Ah ok 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 Bueno pues también Está el dragón negro De la línea DX Así de que Hay que buscar Ese juguetazo de pelos Felicidades compadre Ah si aquí te traigo Un detallito No no me digas Este a lo mejor Ya lo tienes por ahí No hombre Pero sé que eres De los puzzles Y bueno De parte Y para que me sude La mano sabroso Lo diferente Que le Ajá Vemos a A ese Es el anillo De este Que tiene una cara Sí Normalmente vienen así Y este pues Ahí tiene la cara Y tengo otra Este pero normal Y dije bueno Déjale abierto Acá A Raúl Que No hombre hermanito Esa pequeña variante Y que yo sé que Te lo agradezcas A lo mejor ya la tienes Pero bueno Va de corazón De parte de Penélope Y tu servidor Te lo agradezco mucho hermanito Saludotes Y detallazo de pelos Aquí en Monterrey Voy a andar todo el día Grabando con esta Porque me sude sabroso La mano hermanito Los Transformers Knock-ups O bootleg Se podría decir Aquí tenemos este Que es hecho En Taiwán Este Robótica Radio Este lo conocen también Como Taifón Y tiene la peculiaridad Que sí es radio Chavos O sea Sí funciona Mira ¿Por qué te digo Que es Taifón? Chécate En la parte de atrás Aquí lo dice Taifón De Taiwán Y sí funciona O sea Aquí le quitas tú La cabeza Esta parte de aquí De arriba Le pones pilas Aquí está el volumen Y agarra Solo radio AM Este debe de traer Un hacha ¿A cuánto lo tienes Este hermanito? 500 pesotes ¿Funciona o no? Claro que sí Sí funciona Juguetazo de pelos Aquí en Monterrey Mira de las cositas Que bueno Pues dice esto Nada más en México Que bonito luchador Este podríamos decir Que es hasta el santo ¿No? ¿Quién le ponen ustedes? Este está con todo Y diferentes otros luchadores Como por ejemplo Mira The Rock Dwayne Johnson ¿Qué tal? Máscara sagrada Uy Uno de mis Luchadores favoritos Uno de los mejores momentos De la lucha libre En mi vida Fue cuando Máscara sagrada El mismísimo Me dio un golpe en el pecho Me dio una pierrotinha Lo que nos encontramos Estos de aquí Que cambiaban de color Estos son los sabrimágicos ¿Quién se acuerda de estos? Yo tuve una coleccioncita Importante Este sí fue de mi infancia El de Dizzy De hecho era del más difícil Exacto Les echabas líquido frío Y era cuando cambiaban ¿Cierto? Sí, es correcto Este se ponía moradito Este irá Y para todos los días de la semana Jueves, miércoles Martes, lunes ¿A cuánto traes la coleccioncita? Cuatro mil Cuatro mil Estos cinco, ¿verdad? Sí, los cinco sabres Cinco portas ¿Qué tal? Estos eran las planillas Los que se ponían las planillas De acuerdo que si no, eso no era posible el básico Exacto Oye, con todo, ¿eh? Promociones De sabritas Y además también unos tazos de los caballeros del Zodiaco ¿Estos los vendes por pieza o toda la coleccioncita? Por pieza Por pieza ¿Cuánto los traes? Doscientos y trescientos El último gira que me queda Doscientos y trescientos cada uno Sí Mira qué tal el de Sagitario Géminis Aquí está también el de Dragón Muy bien cuidado Y este el de los cinco caballeros Todos juntitos ahí Y esta colección nueva Salió, ¿qué onda? ¿En Perú? Tienes aquí los peruanos Estos de aquí son Taps Y Vienen estos sobrecitos Chéquense nada más Aquí dice Perú Lima, Perú De lo que te encuentras Aquí en la Y en Monterrey Dale, dale, dale Mira nada más el maestro ¿Qué tal, compadre? ¿Cincuenta caperuchas? No ¿Cuántas apuestas has ganado, carnal? Varias Varias apuestas aquí Mira No, no, no De estos maestros ya no existen No, no, no No Enquán Te Uy mira nada más que chulada Quien colecciona My Little Pony Aquí tenemos de Auriquén Todavía en su caja muchachos Mi pequeño pony aquí está Acuarela Wow Mira y aquí está La lista de los otros Juguetes aquí está Spray Salty, Surfy Vamos a ver que otros nos encontramos Mira Surfy Aquí está con todos sus accesorios en su cajita Y por si fuera poco Otro Surfy también Juguetes de pelos, oye a cuántos los tienen estos 500 pesotes Y también de repente la banda Que quiera coleccionar refrescos antiguos Que le recuerde su infancia, que tal Está Caballitos Muy regia Y además también, chécate, aquí está Chaparritas Refrescos sin gas Este Robocop Está chulo Bastante grande Máximo unas Yo creo que unas 12 pulgadas Leono también También aquí por este lado Me llama mucho la atención este butlexillo De las Tortugas Ninja ¿Qué les parece este Miguel Ángel? Además también estoy viendo cosas muy pero muy interesantes Aquí en este puestecito Como por ejemplo Mira nada más Otra Tortuga Ninja Otro Leonardo por acá ¿Qué tal este Mimoso Ratón? Este está bonito De las cosas que no te encuentras Allá en Estados Unidos Muy nostálgicas Odisea Burbujas Y además también Mira nada más Qué bonito este YoYo Premier Con el logotipo de los Thundercats Hecho en México Wow Nada dice más Soy niño de los noventas Que este cilindro de Coca-Cola Chécate lo que dice aquí Las Tortugas Ninja Está licenciado Mirage Studios 1990 Y tenemos a Leonardo por acá De esta marca ¿A cuánto tienes este carnal? Uno y medio Uno y medio 150 baros Y nada más para que se den colores De un poquito de la dimensión De la Y O sea los puestos no terminan Siguen y siguen todavía Recuerdo yo que cuando vine Había una sección de carritos Y después una sección de monitos Pero ahora Está todo junto Familias divirtiéndose La neta que está De peluche Y sigue para allá Y sigue para allá Y esto está enorme La Y está increíblemente grande Realmente se necesita Un segundo video Para cubrirlo todo Vamos a intentarlo Así de que por lo pronto Si te está gustando este video Dale like Comenta cuál pieza de pelos Has visto Y también suscríbete Para la segunda parte Ya de que me encanta Como cada día somos más Yo soy tu cuate Raúl El Pelón Y nos vemos En el próximo video Que va a ser la segunda parte De la Y Desde Monterrey Y es un segundo video No 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 Gracias por ver el video.